Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video, video de detailing, algo que me encanta hacer y yo creo que a ustedes les gusta también. El título no es mentira, hace muchísimo tiempo no lavan esta hermosa zafira. Ahora les voy a mostrar los detalles que tiene, les vamos a dar un buen, buen lavado y veremos si llegamos a darle una pulita, aunque sea un abrillantado. Pero no sé si me vale el tiempo porque tengo hasta hoy a las 6 de la tarde para entregar esta hermosa zafira. Acá no pueden ver la telaraña que tiene, la mugre que se llega a ver acá, está bastante opaca, esto habría que hacer un buen tratamiento, una buena pulida. Pero bueno, es lo que tenemos acá, la pintura está como para dar una buena lijada, tiene bastante piel de naranja, está bastante opaca. Pero bueno, no está tan mal, en algunos lados tiene ahí la pintura media feita, pero con un poquito de amor puede cambiar bastante. No es una mala base, no está tan mal, está muy sucia, eso sí, no se los voy a negar. Pero bueno, miren, les estoy dando una vueltita ahí 360 como para que la miren. Esto sí que está sucio de verdad y no cuando digo que el vento está sucio y está bastante limpio. Nada, un lavado violento creo que va a levantar un montón. Mamá, 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 el tiempito que no va a llevar, por eso le digo que no sé si voy a llegar a darle una pulida. Pero bueno, ahí tenemos el vehículo que vamos a estar detallando hoy. Cuéntenme si les gusta este tipo de videos, yo sé que sí, seguro que sí, el detalle viene bastante apoyado en mi canal. Pero bueno, esta vez son con autos de clientes. Así que vamos a arrancar. Primero lo que voy a hacer es cambiarme, porque estoy como vestido recién llegado al taller y no da a ensuciarme todo, porque me voy a terminar ensuciando. Así que primero vamos a hacer un cambio. Bueno, ahora ya estamos cambiados, obviamente en short. Tendría que comprarme unos pantalocitos largos, pero bueno, es lo que tenemos. Así que bueno, para arrancar a lavar la camioneta, lo ideal es darle con la hidro lo más que podamos avanzar, lo más que se pueda en el terreno, sacar toda la mugre antes de tener un shampoo. Con la hidro vamos a sacar todo lo que pueda quedar de mugre, sea tierra, barro, alguna piedrita que esté por ahí, telarañas en ese caso. Que nos quede la superficie lo más limpita posible y lo más lisa, para cuando nosotros pasemos la manopla, no la caguemos y no rayemos más de lo que está. Porque tal vez queda una micro piedrita y cuando pasamos la manopla, rayamos todo. Así que consejo mío, darle con la hidro lo más que podamos y después recién ahí darle con el shampoo. Yo lo que hago para ir ganando tiempo, mientras estoy tirando la hidro y demás, le tiro... Bueno, esto es un APC que yo tengo armado acá, pero un APC es un desengrasante, por decirlo de forma criolla. Le voy tirando a las tazas llantas del vehículo que sea, para que vaya aflojando la mugre. Y después que le tire eso, le tiro recién la hidro lavadora y ahí quedan bastante limpitas. Igualmente acá hay que darle con el cepillito para que queden perfectas, perfectas. Obviamente ahí tenemos cada balde. En esta ocasión que el auto está bastante rayado, no hace falta usar el método de dos baldes. Uno con agua limpia, otro con shampoo. Acá directamente se puede usar uno solo, total. Más rayado de lo que está, no creo que esté. Así que voy a usar un balde para no ensuciar tanto. O lo sumo dos para las llantas, porque está muy sucia. Es como les decía. Acá vamos a usar este APC. Acá tengo los cepillitos. Esto que son un cañón. Este no lo vamos a usar porque es una taza y no va a pasar por ningún lado. Y de acá vamos a terminar usando seguramente. Le demos una cerita. Acá tenemos nuestra manoplas. Y acá tenemos lo que son los alimentos. Así que vamos a ver que usamos todo por acá. Pero bueno, para arrancar vamos a darle un buen hidrazo. Una buena hidro. Y van a ver cómo va a cambiar ya. Pero bueno, antes de continuar con el detailing a la Zafira, quiero que vean esto. Hace unos meses quería iniciarme en el mundo del trading, pero no sabía cómo. Hasta que conocí U-Hodler. U-Hodler es muy sencillo y intuitivo. Y lo bueno es que no necesitas tener conocimientos financieros para poder usarlo. Solo tenés que registrarte, verificar tu cuenta, crearte una crypto wallet y empezar a ganar. Toda la gama de herramientas de U-Hodler podés intercambiar o comprar más de 20 criptodivisas en línea en la plataforma. Ahorrando tiempo y evitando el riesgo de comprar criptomonedas en otras plataformas externas. El creciente tablero de recursos de U-Hodler te informará de todo. Te da aspectos básicos del criptointercambio hasta las herramientas más avanzadas de la plataforma. Uno de los servicios más interesantes de la plataforma es Multihold. ¿Cómo funciona? Seleccionás la criptografía deseada, la tasa de beneficio y riesgo. Y esperás que cambie el precio. Si el precio sube, el beneficio múltiple llegará a tu cuenta. Si el precio baja, recibirás su cripto de vuelta menos la pérdida factual. Pero no hay que preocuparse en ningún momento, porque su posición se cerrará antes del nivel de pérdida que se haya establecido. Automáticamente, si el precio cae, así que estás protegido de todos lados. Sé clic en el enlace que te voy a dejar en la descripción o escaneá el código QR que te voy a dejar acá en la pantalla. Descarga la aplicación, verifica tu cuenta y empeza a ganar. Gracias. 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 y que quede sacar los poros de la pintura pero bueno no tenemos ese tiempo así que lo voy a estar lavando con un shampoo que ya tiene carnauba que va a levantar un poquito el brillo bastante y vemos si ya moja de tiempo le paso una cerita en pasta como para que levante más todavía el brillo vamos a continuar a darle una buena lavada preparar el shampoo el balde y a ver cómo cambia este y Gracias. Gracias. Y le voy a pasar una cera en pasta que ahora se lo voy a mostrar. Pero bueno, así va quedando esta hermosa camioneta. Miren cómo quedó eso. La verdad que bastante bien. A esta me encantaría hacerle un buen detailing para levantar el brillo lo más que se pueda. Pero bueno, miren, les voy mostrando para que vean cómo los resultados que se están obteniendo. La verdad que me está gustando cómo está quedando. Ahí les dejo. Bastante, bastante bien para lo que estaba. Antes de tirarle toda la cera en pasta, que les voy a mostrar así, si alguno la quiere comprar. No es barata, no es barata. Es una Mayars Golden Class. Es de 100% carnaúba. Y levanta un montón. Recién hice una pruebita para ver si había un antes y un después. Y la verdad que sí, vale la pena. Así que, antes de tirarle toda la cera y ya con eso dar finalizado toda la camioneta, vamos a limpiar el interior. El interior no voy a hacer nada violento, nada raro. Un poquito de APC y cepillo y ya está. Lo ideal sería sacar las butacas, hacerlo todo mucho más en detalle. Pero esto en teoría era un lavado. Así que, vamos a mejorar lo más que podamos dentro del tiempo y el presupuesto. Un par de cámaras rápidas, limpiando todo bien el interior para que quede perfecto. Espero que se haya notado más o menos el antes y el después, porque está bastante sucio, fuera de joda. Y queremos que quede lo mejor posible. A estos plásticos, por lo general, yo no sé ponerle nada. Pero como están bastante percutidos y hay que darle un poquito de hidratación, le vamos a pasar un acondicionador de plásticos específico, para que nutra un poquito y se vea mejor, si no se van a ver opacos por más que estén limpios. Así que eso se lo voy a mostrar después, en el momento de acondicionar. Pero sí, necesita, necesita amor. Pero si lo estamos dando, perritos, comentenme si les gusta este tipo de videos. Yo les hago más seguido. Así que bueno, vamos a limpiar este interior de esta safira. ¡Suscríbete al canal! 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 Adentro era un pastizal Pero miren cómo quedó Un muy buen antes y después Nac Ribblet Gracias al canal! no estaba adentro, porque para la abre motor lleva bastante tiempo así que nada, eso quedó pendiente pero el auto, la camioneta esta quedó impecable, refleja ya, brilla, la verdad que estoy bastante contento con el resultado de esta Zafiro ojalá el dueño la cuide un poquito aunque sea, pero bueno, nada yo se la entrego y la tiene que usar como la tiene que usar así que bueno, perris, nos vemos pasenla bien y tengan una buena semana o fin de semana, no sé cuándo lo voy a subir así que bueno, perritos, chau chau